Quiero escuchar pura rola en irlandés Para no entenderle nada y no me duela que no estés Quiero escuchar pura rola en irlandés Para no entenderle nada y no me duela que no estés Quiero escalar todo el día el Everest Para andar bien ocupado y no esperar que me llames Quiero que me quieras y sueñes con regresar Que me digas ok baby y lo volvemos a intentar Que a un golpe de suerte te despierte en las mañanas Con la idea de que me amas y que te ando haciendo falta Quiero olvidarte pero si vienes me retrato Te doy chingos de apapachos como antes Quiero escalar todo el día el Everest Quiero andar bien ocupado y no esperar que me llames Quiero que me quieras y sueñes con regresar Que me digas ok baby y lo volvemos a intentar Que a un golpe de suerte te despierte en las mañanas Con la idea de que me amas y que te ando haciendo falta Quiero olvidarte pero si vienes me retrato Te doy chingos de apapachos como antes Como antes Quiero escuchar pura Roland irlandés Para no entenderle nada y no me duela que no estés Que me llame un golpe de suerte te descanso Y lo volvemos a intentar Que me llame un golpe de suerte te descanso Gracias.